Los apartamentos Torre 2, condominios se encuentran en Mazatlán y tienen aire acondicionado. El establecimiento dispone de aparcamiento privado gratuito. Algunos alojamientos tienen cocina o zona de cocina con nevera. Los apartamentos Torre 2, condominios cuentan con conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. La tarifa incluye las toallas. El establecimiento se halla a 23 kilómetros del Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com